Me gusta que no era mala mía Me puse detrás de que es mala mía Me encanta que no era mala mía Siempre que no era mala mía Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta pues mala mía Así es mi vida Es solo mía